Es difícil como mamá, no me gusta verlo pelear porque es fuerte. Yo quiero ser profesional, yo quiero llegar más lejos que ningún peleador. Mi sueño es ser como Mayweather, tener mucho dinero y ser un buen boxeador como él. Quiero que representen Estados Unidos en las Olimpiadas primero. Quiero entrenar más duro para que mi familia esté más orgullosa de mí. Gracias por ver el video.